Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario, no se porque dicho super pero Mario y Luigi Superstar Saga Y estoy aquí donde los amigos porque me di cuenta Que hice una cosa mal, me di cuenta que hice Una cosa mal y es que aquí lo de los sellos Claro, tenía que registrar de más porque Estaban los sellos de secuaces como veis Hay dos páginas de secuaces Vale, que estos te los dan Pues consiguiendo niveles con los distintos Personajes de secuaces y demás o con los Amigos como por ejemplo el del Boo O los que ya enseñé de Goomba Y Koopa, pero luego tienes aquí Los de hojas de Super Mario Que ya he puesto a Mario, Luigi, Peach, Yoshi Toad, Boo, Koopa, Goomba Bousy y Bowser Así que me da que me van a dar un Porrón de cosas ahora Aquí, ¿sabes? Así que vamos a hablar con él A ver que nos da y ya nos vamos directamente A la zona donde estábamos antes Hola, soy de hablar de los sellos Son la comida del lugar, venga, ¿has conseguido Ampliar? Sí, mira, anda, mira eso Gracias por compartirlo conmigo, aquí está tu recompensa Como te prometí Vale, tres judías de cada tipo 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 Otras 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 tres judías de cada tipo Madre mía Si encuentras más sellos los puedes poner en la hoja de sellos O sea que lo que nos han dado son un montón de judías De cada tipo Vale, muy bien todo Pues vámonos donde toca, chicos Y seguimos con la aventura Que nos quedamos aquí Que vimos los... ¡Uy! Casi me... ¡No, me pilló! Mira que lo he dicho Casi me pillan, no, casi me pillan, no Me ha pillado Y no quería que me pillaran Ahí no te caigas Bien, 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 bien Oh, señora de la guía Lo de... Lo de cuando te pegan por detrás, ¿sabes? Placa, placa ¿Cómo hay? Veintinueve Bien rico Vale, se te va ahí la protección esa Los pinchitos Y la vamos a por otro con los pinchitos ¡Ay! Pero si le he dado el momento ¡Qué mentira! Vale, bien, 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 bien No me la ha colado ¡Nieh! Casi, casi, amigo Casi, casi ¿Ya ves que me das? Judía, jaja Bueno, bien Será por judía Si me han dado judía De todos tipos, tío No sé por qué se ha caído el palo a Mario Si es que le he dado el momento justo, tío Es un poquito raro eso, eh ¡No! Hago la leche, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fallo! Venga, ¿qué toca ahora? ¡Hala, venga! Que me la cuela hace una vez No más, hijo ¡Eh! Placa, placa Ya está A Mario que le pegue un saltito Y fuera O un martillazo Me da igual Pero ¿qué vas? ¿Quieres saltito? Ya estoy harto el martillo, hombre ¡Hala, venga! Para tu casa ¡Pesado! ¡Madre mía! Pero Pensé que me iba a dar algo mejor Con los amigos Pero es que ya me han dado bastante, tío O sea, estaba pensando en plan de ¡Madre mía! Con lo que molaba el equipo Y las medallas y eso Y ahora resulta que me dan ahí No sé ¿Esto qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale, ya sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer así Eh... Me lo he puesto bien, sí Ah, vale Pero es que estoy muy pegado, ¿no? Ahí estamos Ahora este pasa por abajo Hace así Y con el martillito Le da aquí Y le abra a Mario Y ya está arreglado ¡Cómo mola, tío! ¡Ja, ja, ja! Venga, Mario Vete conmigo, anda Vale, por ahí arriba No creo que podamos llegar, ¿no? ¡Oh! Pues sí que llegamos, chaval De hecho, por aquí al lado hay algo No, claro Es que es por ahí arriba, ¿sabes? Es que pensé que había un camino Y por al lado Vale, vamos por aquí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto parece un sitio interesante Vale, aquí tenemos que ir Con el salto alto Por aquí camino para el lado Vamos a grabar primero Y a ver si puedo entrar aquí En algún sitio Ahora, guardamos Muy bien, muy bien, muy bien Por eso pensé que me iba a dar algo mejor Pero supongo que estos ajudías Luego me servirán para algo molongo A ver Aquí tenemos para romper cosas Vale, tenemos para pasar por ahí Ya tenemos para pasar por ahí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Supongo que se la ponía delante Pero quiero saber ¿Qué no le dices ahí aquí arriba? ¿Sabes? Aquí, ahí, vamos Vale, hay Objetos Y un Koopa de esos súper grande Como el de la otra vez Ahora aquí Subes Pregunta si hago así ¿Puedo pasar por debajo? No De igual que me deis ¿No vais a conseguir apartarme? Al menos eso creo ¿Lo probamos a meterle un martillazo? Es que no puedo siquiera, ¿sabes? A ver, a ver Por aquí ¡Toma, toma, toma, toma! No se puede Algo habrá que hacer con esos más tarde Pero de momento No sé qué hay que hacer Así que Pues no sé por dónde ir Si por un lado o por otro Supongo que por los dos Llevará al mismo lado, ¿no? Digo yo O quizás no Vale, cambiamos No cambien No, lo que quiero es que Vale, 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 vale Espérate Esta sí Esta sí Y por otro lado tenemos que ir Con el Luigi pequeñito Me da rabia Que tengo que tenerlo como A cierta distancia Para poder hacer Ah, vale Para empezar no puedo hacerlo ahí en el hierro, ¿eh? Ah, ¿que no puede pasar por ahí? Ostras, pues Pues tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema Porque el Mario ahí no llega, ¿sabes? Pues al menos Yo no he visto que llegue, ¿sabes? No, no puedo Sí puedo hacer así, pero Pero poco más ¿Sabes? No, 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 no No veo cómo voy a llegar hasta ahí A no ser Claro que es que igual El Luigi puede por aquí Pasar directamente Por debajo de la hierba, ¿sabes? No ¿Cómo llegamos hasta allí, tío? A ver, vamos a ir así Esto es muy raro, ¿no, tío? A ver, a este pequeñino ¿Puedes salir por aquí por algún lado? No Estoy un poco rayado O sea, veo el botón ahí Vale, chicos Se ha hecho Pero no sé por qué La capturadora ha dejado de grabar Se ha quedado sin señal O no sé qué movida Pero bueno, ahora lo arreglo Ahora ya está, chicos Lo único que he tenido que hacer Era cambiar aquí al martillo Que Mario también tiene martillo de pequeñito Y hacer así Ya está, no tiene más No sé por qué La ha dejado la capturadora 3DS De grabar Se ha quedado ahí como clavada la imagen No sé si os habéis dado cuenta Supongo que sí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, chicos? No pasa nada Son errores que tiene uno Cuando graba No es cosa mía Es cosa de la capturadora No es problema mío Hala, vamos por aquí Y por aquí Necesitamos el saltito alto Madre mía Esto en Game Boy Advance Que tenía que estar todo el rato Cambiando de orden de personaje Tenía que ser un cáncer de la hostia, eh Vale, esto No sé si podemos hacerle algo Oh, sí, romperlo ¿Y esto? ¡Wow! ¡Qué narices! Vale, si me pongo aquí Me tira el fuego ese, ¿no? Y no puedo hacer nada Vale, algo tendremos que llevar ahí A ver Poemas de amor Volumen 1 Solo entrando por debajo El barril vacío Ah, debajo del barril Era el destino Señor Espera, espera, espera Espera, espera Si vuelvo aquí ¿Está atrás del barril? Sí Vale, vale, vale No, esto no es lo que quería Quería este Ahí estamos ¿Y con esto qué pasa? ¿Qué bueno, tío? Son como mini pruebas Qué bueno esto, chaval Son como unos acertijillos O algo así Qué bueno Bueno, no es ningún acertijo realmente Pero ¿Eso es un chaigai? Qué guapo Es un chaigai como tribal, tío Vale, ¿por aquí dónde vamos? Oh, otro bicho de esos Son súper pesados Vamos por aquí Vale, pero aquí entramos En una especie de cueva rara Ya no sé para dónde tengo que ir, tío Cuando me ponen tantos caminos Me agobio, tío Me agobio porque no sé Por cuál tengo que ir primero Ja, 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 ja Pepeperen 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 Venga, uno ahí Bien Uno fuera Bien, 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 bien Y el otro fuera por aquí, ¿no? Ahí estamos Bien, venga Ahora los dos fuera Oh, nos ha leído ese No se ha leído la armadura, tío Ahora sí, ¿no? A buenas horas Venga, fuera de aquí, hombre Vale, el que queda Nos lo cargamos en un pispas Plas Plas Como diría Treinta y tres por salto, tío Ese es Es enfermizo, tío Es enfermizo La cantidad de daño Que está haciendo el Luigi ahora Con Con las medallitas estas Es que quiero enfrentarme Al chaigai, tío Tengo que hacerlo Es superior a mí Espero que no me pinche Vale, no pinche ¡Uy! Y ese arbolito, tío A ver, el arbolito Uno Y dos Pero no hacemos mucho el arbolito, ¿eh? Empieza a estar duro Vale, me ha dado Uy, me he caído encima, tío Buah, tío Es que tarda mucho en empezar a pegar Sois muy guarros Que lo sepáis A ver, vamos a poner el arbolito otra vez ¿No? El matojo Uno Y dos Vale, el arbolito fuera Venga, bien Levántate Luigi De tres Vamos a parar a pinchar, ¿no? Vale, a ver No pinchar, no pinchar Si no tiene el pinchito arriba Por mucho que lleve la lanza ¡Oh, que llama! ¡Otro! Pero bueno, ¿esa trampa? ¡Buf, tío! No sé cuándo entra ¡Hola! Me meten veneno y todo, tío Pero esta peña Viene infertota, ¿no? Vale, martillazo Y a tomar por saco Que te voy a meter Venga, para tu casa ¡Uy! Criticazo que le metes con el martillo, tú ¿Qué dices? O ha sido un crítico Por suerte, ¿sabes? No, no Es que el martillo Les hace crítico directamente Vale, el veneno se le va, ¿no? Vale, porque ha hecho así Con el marido como ¡Uy! Esta gente da más experiencia, ¿eh? Pero supongo que es que por aquí Igual tengo que ir más tarde Porque Estos están fuertotes, ¿eh? Poca broma con esta gente A ver, ¿por aquí qué hay? Es que no hay tantos caminos, tío Que yo no sé por cuál ir, ¿eh? Vamos, dale Bien Vale, aquí tenemos uno de los normales Vamos a poner un saltito normal Vamos, dale, dale Venga, vamos Pin, pan, pin, pan Más de las de estos bloques Pero podrían hacer lo que fueran más cortitos Para no estar todo el rato ahí como un subnormal Vale Ahí Aquí Y por aquí abajo he visto otro, creo, ¿no? Ah, me había parecido ver otro, tío Pero no Pues nada, ya está Arreglado Madre mía Pero el Chaiga este Hostia Andaban, andaban fuerte, ¿eh? Poca bromita con ellos Vale, vamos a ir Por ahora, por este lado A ver, ¿qué más hay? Vale, tenemos ahí otro barril Otro Chaigai Y muchas movidas A ver, ¿aquí qué pone? Podemos damos volumen 2 Desde lo alto de un barril Más lejos la vista alcanza Hombre verde Si tú mi barril Sé tú mi barril Elegiré tu cilíndrico icono Y con ahora me subiré sobre ti What? Y si el barril no se nos rompe Solo hay que golpear el bloque No he entendido Una mojona Pinchar un palo Vamos Pero absolutamente nada, ¿eh? O sea, me he quedado todo loco Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver Vamos a hacer así Vale, muy bien Hasta aquí Lo pillamos, ¿no? Ahora está así Oh Oh Vale, ¿y esto? No, así no es Vale, 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 vale Espérate, algo, algo Algo estamos fallando ahí Algo estamos fallando ahí Que debe ser una chorrada De la hostia, pero Pero algo estamos fallando ahí Vale, esto bien Esto aquí Esto te pones aquí Ahora hice algo de Ajá Vale, vale Vale, vale, vale Pero si me tiro de aquí Vale, barril no se rompe Espero que no me veas esa ahí, guy Vale, vale ¿Quién era este? Martillazo, ¿no? Ajá Vale, ¿y ese bloque? ¿Para qué es? Ah, el bloque será para Si se rompe el El barril Claro, 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 claro Vale, vale, vale El bloque es Por si se rompe el barril Para que te salga otro, supongo Vale, 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 vale Claro Es que me había hecho la picha un lío Con los poemas a los locos Vale, nada Martillazo a tope Traga, traga Crítico y para tu casa 51, tío Dios santo Para tu casa Que esta vez ya te he pillado el truco Que tenéis que dejar De girar el de ese Y luego pegáis Que ya os he visto venir Bien, bien, bien Aquí dan buena experiencia, eh Estos, claro Los otros no tanto Vale, vale Pues es por aquí Entonces arriba, ¿qué había? Porque esto ya lo tenemos hecho Pero, ¿qué hay aquí arriba? Porque aquí arriba Hay otro camino Hay como una cueva chunga, ¿sabes? Bueno, una cueva chunga En la que por lo que veo No podemos hacer nada Porque aquí arriba No llegamos de ninguna manera, ¿no? No Pues eso será para otra cosa Quizás más tarde O quizás luego Que nos den alguna habilidad O algo Vale, vale, vale Pues ya sabemos por dónde es Por lo menos Vámonos de aquí Seguimos por aquí delante Nos ponemos el salto alto Salto alto Y a seguir Vale, vale, vale Madre mía Aquí hay de todo Uy, uy, uy Esto no suena bien, eh Esto suena a posible jefe O algo Esto de que te den estas cosas Aquí por la cara Nunca es bueno, amigo Vale, guarda ahí Esto de que te den aquí Para curarte antes de algo Es como, uy No me inspiras confianza, amigo Vale, aquí hay una puerta Que no podemos usar Aquí va a haber otra puerta Que no vamos a poder usar Vale Y tenemos que ir para el frente No nos queda otra Pues para el frente vamos Uy, chaval Esto huele a jefe, eh Soy Sarmiento El guardián del bosque Protejo el acceso al gran árbol La cepa madre Para pasar por aquí Debéis encontrar Los tres tipos de juba Juba blanca Juba tinta Y juba rosada Debéis encontrar Las tres jubas Vale, y me abrís los caminos, ¿no? Vale, uno, dos Y necesitaré un tercero, ¿no? Vale, pues el tercero No sé Vamos a ir por este Mira, me apetece Porque seguro que es Lo que habíamos visto Desde la parte de abajo De la cueva esa, eh Estoy segurísimo Vale, a ver Por aquí Vamos a por el Chai Gai Que me mola matarlos Ja, 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 ja Bueno, uno se nos va a escapar Eso está claro Venga, martillazo Uop Plaf Qué bueno Vale, siempre Pegan ellos antes, ¿eh? Uf, no me da tiempo nunca, tío ¿Vas a llamar a otro? No No viene nadie, hombre ¿Quién va a venir? ¿Cuántos quieres, chaval? Ja, ja, ja ¿Quieres todos los patidos o qué? Venga, vamos ahí Traca, traca Bien, 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 bien O sea, si no fuera Por la velocidad que tiene Luigi ahora Ellos nos pegarían siempre primero, ¿eh? Pues si os fijáis Pega Luigi Porque tiene un montón de velocidad ahora Pero luego pega ellos, ¿eh? O sea que Venga, que Luigi nos sube de nivel Bien, 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 bien No entiendo por qué sube antes Luigi Que Mario Si los dos cogen la misma experiencia Pero bueno Vale, nos va a subir unas cuantas cositas ahí Y creo que le voy a subir No sé subirle Ya no sé qué subirle, tío Es que Tiene tanto de todo Con este Con el equipo que tiene puesto ahora Tiene tanto de todo Que ya no sé qué subirle, tío O sea, es muy loco Le voy a seguir subiendo la defensa, creo yo Uf, ¿qué dices? No, ni de broma ¿Velocidad para qué? ¿Qué dices, loco? El bigote El tank quizás Mira, el tank tiene cuatro Aquí también tiene cuatro Pues estaría bien, ¿eh? ¿Y ataque? Uh, le podemos poner más ataque, tú Sí Uno, dos Pues más ataque ¿Qué le vamos a poner? El vallito chetado Más rápido nos cargamos los enemigos Menos daño nos harán Así que Bien está Vale, vamos a ir No sé si primero por aquí arriba Vale, martillito Venga Al final tenemos que mirar todos los caminos Así que Yo voy a todos Y ya está, mira Y nos encontramos aquí Una zona con tres cositas Estas para pillar Así que genial Venga, sal de ahí Sal de ahí Y Sal de ahí Vale, tres judías Bien está Bien está, chicos Vale, ahora por aquí, ¿no? Vale, ya decía Yo digo, había un camino aquí para la derecha Pero no lo he encontrado por ningún lado Vale, vale Eh Sal de ahí Venga A ver, por aquí Que hay más, tío Madre mía, Luigi Te vas a inflar, ¿eh? Te vas a llevar todo el día Vale, vale, vale Podemos damos volumen tres Aunque nuestros cuerpos estén separados Con el poder de I Se verán enlazados Vale, vale Esto es porque podemos hacer lo siguiente Que es esto de aquí Mover al Mario aquí Dar al martillo Es ahora eso de I Y ahora puedo cambiar Con Luigi entrar aquí Y usar el martillo Y cambiar ahora al Mario Jeje, que guapo esto Cambiar al Mario Martillo Cambiamos ahora a Luigi Y así todo el rato Okidoki Vale, Luigi no tiene aquí para martillar O... O lo hay y no se ve A ver Vale Porque igual tengo que pasar por debajo O algo así Sí, pues aquí no hay nada ya Vamos No, nada Nada No, no, no Claro, la verdad que lo tendremos que hacer es Esto de así Esto así Este hacerlo otra vez pequeñito Igual lo que tengo que hacer ahora es Esto, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Vale Aquí metemos Martillazo Ahora el Mario puede pasar para allí Vamos a meter dos, uno delante Pero si Mario no puede ir para allí, tío Vale, vale A ver Eh, eh Ah, vale, vale, vale Tengo como tiempo, ¿no? Vale Mario, vente conmigo Me cago la leche Vamos, vamos, vamos No, se ha cerrado Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Es fácil Lo que pasa es que Mario se ha quedado ahí como Ha contado perdido Y no ha pasado Vale Vamos ahí Vente para allá Te levantas Metes martillo Eso se activa 3, 2, 1, tal 3, 2, 1 Vale Vamos aquí Saltas por aquí Mario, vente conmigo Y, eh No te quedes enganchado Ahora anda Ahora el Mario va por aquí Tiquitititit Corre, corre, corre Te cambias Y martilleas Vale Y esto supongo que ahora ha hecho algo Para otro A ver, ya aquí a Mario no me hace falta para nada Aunque esto de aquí Oh, vale Esta es la jugua blanca Vale, vale, vale Ya digo, eso de ahí es algo, ¿no? Vale, de hecho ya está Y aquí no tenemos que hacer nada más Porque ya hemos conseguido todo, ¿no? O sea, en el otro lado no hay nada, ¿sabes? En el otro lado la habitación final era esa Vale, pues ya está Ya aquí nos podemos ir A la mía lo grande Vale, pues ya tenemos una de las jugas, chicos Ya tenemos una de las jugas Pues no era lo que yo pensaba que iba a ser O sea, no era la plantilla esa que había visto en el otro lado Vale, pues aquí ya no tenemos nada más que hacer Ahora tendré que ir Por aquí Al otro camino para conseguir otra de las jugas Vale, pues nos curamos un poquito Y nos vamos Venga, vamos, vamos, vamos Por aquí Vale, vale, vale Cuidado Vale, vale Esto es lo que quería conseguir primero Toma, pesado, que es un pesado Te vas a llevar un golpe por pesado Tendría que poner el martillo Si le metes un crítico directamente Pero bueno Igual me los mataría a dos, ¿no? Directamente si le metes crítico Igual mataría a los dos chai gays del tirón, ¿eh? Luego lo probamos Viento rojo Venga, para tu casa Ya se nos queda el floripondio este Eh... Le vamos a meter un martillazo, ¿no? Para cambiar Venga Martillazo 23 No está mal ¿Qué hace este? ¡Ay, me tira fucis! ¿Será asqueroso? ¡Me tira fucis! Pero bueno, tío ¿Tú de qué vas? Te vas a llevar un martillazo del Luigi Destructor Trago a 3, tío Venga, que ahora sube Mario Y le vamos a subir el ataque, seguramente Bueno, le voy a subir lo que mejor le vaya a las estadísticas Realmente, lo que mejor le vaya en su vida El tank hay que subírselo ya, ¿eh? El tank hay que subírselo Porque Mario se está quedando muy atrás en tank A ver, aquí Uno, dos y tres No me compensa Aquí habrá cuatro Aquí habrá cuatro Y aquí puede haber hasta cinco, si me apuras ¡No! Dos solo Pues... Le voy a subir la vida, creo yo, ¿eh? Porque ataque ya va... Ya va fino, vamos Vale, le voy a subir la vida Uno, dos Ahí tienes Para la próxima igual le subo defensa o algo de eso Le estoy subiendo un poquito de todo al final, chicos Ahí, que me estoy poniendo cómodo ¡Hala! ¡Vámonos! Vale, vamos a probar A darles con el martillo ¿Qué pasa es que se mueven tanto, tío? Ahí tienes A ver si le hace crítico Entrando al combate Sería muy top, ¿eh? Sí, sí, sí Que le hace crítico O sea, la ha cargado en cero coma Vamos a hacer... ¡Uh! Pero, 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 pero Pero vamos a ver Esto no me lo había marcado nadie, tío O sea, no me habían puesto Que me habían dado un ataque Tandem O sea, eso me había enseñado Los ataques normales Esto no lo había visto yo, tío What the... Dificultad fácil ¿Qué es esto? No entiendo... Ah, en fácil ¿Qué es? Que se hacen solo... Pero te cuesta más Tandem Bueno, es curioso No voy a usarlo Pero bueno Eh, no Ahora mismo quería hacer este Así que voy a hacer este Pero... Pero bueno saber que tengo otro ¿Sabes? Venga, vamos, vamos Uno Dos Tres Y cuatro Venga Si lo que quería era cargármelos de la vez Pero bueno, ya sé que tengo una habilidad de martillo Tandem Que no nos habían dicho nada Al menos yo no he visto en ningún lado que me lo dijeran Nos habían enseñado eso Pero ya está Pues la habilidad aquí en el escenario Vale, pues nada Vamos para adelante Llegué tú quieto ahí, eh Que sois muy pesados A ver por aquí Esto es para volver Tenemos dos caminos Vale Pues vamos a ver dónde llevan Vale, este lleva para un lado Y el otro lleva para otro Vale, pues supongo que cada uno habrá un Oye, tú dónde ibas Cago a la leche Le he quedado con el martillo Y no le he dado, tío Qué rabia Vale, a ver Vamos a probar los ataques estos, ¿no? No, no, no Esto no Digo esto, Luigi Ataque bala Esta, vale B, B y A, ¿no? Vamos a probar primero con este Vengamos B B y A Uf, qué rápido este, eh Tienes que darle a la A súper rápido, chaval Oh, viene otro Pero bueno, esto es una troleada de la hostia, eh Venga Ahí llevas, para tu casa ¡Otro, tío! Pero bueno Espero que esto luego se resuma en más experiencia también Vale, vale, vale Venga, vamos a ver el de Mario, ¿no? Ataque hélice ¡Olo, lo, lo! Que hay que darle un montón de veces a la A ahí Vale, vamos a probar, a ver Vale, no me ha salido muy bien ahí Se supone que tenía que darle un montón de veces a la A Pero mandó una medalla, por cierto Pero yo no he visto que me hayan dado nada raros, eh Me ha hecho un ataque un poco caca, ¿no? O igual que era así Ahí llevas ¡Ja, ja, ja! Ahora lo practicaremos y eso Bueno, no porque se va a morir, pero Pero lo practicaré En el próximo combate lo practicamos Para ver cómo funciona realmente, ¿sabes? Porque creo que ahí lo he hecho mal Creo que es porque le he dado demasiado rápido al botón, eh A ver ¡Eh! ¡Que no les doy, tío! Siempre me queda un piselcito de darle, tío A un piselcito A ver, eh El de Luigi ya lo hemos visto Así que Luigi directamente se va a cargar a uno y fuera, ¿sabes? Venga, ahí llevas Para tu casa Mira, nos da un objetito y todo Vale, bien, bien, bien No viene nadie Perfecto Me parece genial que nos vengan Ah, mira Este tampoco Te iba a decir Mira, a este sí le vienen Pero no Vale, Mario, a ver A ver Vamos a ver la práctica, ¿no? ¿Cómo es? Le damos a la A Le damos a la A Le damos a la B Y ahora es cuando hay que darle Vale, 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 vale Claro, es que antes le he dado demasiado rápido Vale, 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 vale Perfecto Ya está, ya está Salir Salir Ya está Ya has visto cómo va Vale Ya está Es que antes le he dado demasiado, demasiado rápido Uy, toma ya Y ahora sí Taca, taca, taca Olo, 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 olo A lo 89, tío Pero qué locurote Vale, le vamos a hacer ataque Pero Para conseguir el este, ¿sabes? Para conseguir la habilidad especial Digamos, la mejorada Hostia, tío Qué guapo ese ataque Que este tampoco se queda atrás Que hace 98, ¿eh? Y es mucho más sencillo Uf, tío Madre mía Estos ataques de martillo Hacen la hostia de daño, ¿eh? Vale, aquí tenemos una cuevita Vale Lagar de jugas rosadas Muy bien, muy bien, muy bien Aquí podemos subir con el salto alto Creo que no, ¿no? Ah, sí Pues, oye Es que aquí hay cosas interesantes ¡Qué rabia, tío! Lo que os digo siempre Lo del saltito de las narices, tío Venga, vamos Ahí está, bro Que tenga que darle dos veces, tío Venga, jarabe Muy bien Ahora sí Vamos a entrar Chacan, chacan, chacan Chacan, chacan Oh, venga Moneditas ahí a tope Dale, 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 dale Venga, toma Pim, pam, pum Un jarabe No, un super fruto que diga Y un super jarabe Bien, bien, bien Vale Vamos por aquí Creo que esto se iba a llevar Exactamente Este se iba a llevar A donde decía yo De la cueva, tío Vale, esto aquí Ya he visto que hay Varios caminos por aquí Vale, por aquí Con el salto alto Y hay algo para pillar Así que Eso no se va a quedar ahí ¿Por qué se puede ir? No Pues, ala Sigue cogiendo moneditas Que luego no vendrá bien Para comprar cualquier chorrada Aunque, de luego Lo que lleva Luigi No sé si se lo voy a quitar Algún día o no, eh No creo que encuentre Ningún objeto Que me dé tantas estadísticas Venga, vamos por aquí Estarán Con lo de cambiar de botón, ¿no? Venga, uno, dos Vale Hay que dar la dirección Si no, no ibas para ningún lado Que no me acordaba Ja, 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 ja Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tim, pam Tim, pam Tu, 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 tu Poco a poco Llegan Mario y Luigi Ya está Ja, ja, ja Se me va la pinza, chicos Se me va la pinza, mogollón Vale, uf No la liemos ahora No la liemos ahora, por favor Vale, bien Aquí tenemos la juba Cha-chan, cha-chan Juba rosada Y aquí hay cositas Que quiero pillar, evidentemente Está Pilla, 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 pilla Y no sé por dónde Llegaríamos más rápido Si por aquí abajo Dando la vuelta Yo creo que llegamos más rápido Dando la vuelta Sin más, eh Yo creo que sí, eh Por aquí llegamos más rápido Vamos Así No, no, por ahí no quiero Yo me piro ya de aquí Y ya está Además que no quiero dar la vuelta tan rápido Porque tenemos todavía el otro camino Que tendrá la otra juba, ¿sabes? Así que Mejor si pillamos por aquí directamente Vamos por aquí, por aquí Ahora vamos por el otro camino Que es este Y ya está Nos hacemos las dos jubas del tirón Wow, wow, wow Wow, 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 wow Soy la cepa nieta del gran Sarmiento Y esta es mi habitación ¿Cómo se os ocurre entrar sin permiso En los aposentos de una dama? Bueno, ya que estáis aquí Os contaré algo ¿Os habéis fijado en esas marcas del suelo? Las marcas indican el lugar donde se esconden las judías Si el de rojo usa el martillo Para que el de verde cabe en la marca Una judía saltará a la superficie Hay un total de cinco judías ocultas en mi habitación Si encontréis las cinco Abriré la siguiente puerta para vosotros Vale Bien, perfecto Como si no lo hubiera hecho ya antes, ¿sabes? Una, una Dos Tres Muy ocultas no están, ¿eh? También te lo digo Las judías ocultísimas, vamos Es una cosa loquísima A ver, si he encontrado las cinco judías Buen trabajo, chicos Si veis más marcas como estas en el suelo No dudéis en cavar Vale, perfecto Lo haremos, lo haremos De hecho voy a tener que darme la vuelta a todo el juego Pero todo entero Porque hay un porrón Pero un porrón de judías Que no he pillado O sea, pero un montón, tío Mira, estoy muy bien Me curas Perfecto Vamos por aquí ¡Oh, el floruga! Estamos haciendo que entre Se va a enfadar, ¿eh? Se va a enfadar O sea, esto es evidente Buah, va a salir enfadadísimo Esto es jefe ¡Ay, pobre floruga! No, vale que te haga grande, anda No sé si pegarle un martillazo o algo, tío Sí, mejor No sé si le va a pegar Pero bueno Vamos a ir por el floruguita Que es que le hemos puesto nerviosa Vale, el floruga le vamos a meter Un ataque, vale A estos locos, ¿eh? ¡Oh, le puedo dar a todo esto, tío! Vale, pues lo vamos a hacer pequeñito, ¿no? Bien, 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 bien ¡Ah, lo estamos calmando! Si lo vamos pegando en los distintos sitios Pues igual mejor con un salto, ¿no? No sé si con un salto Sí, sí, mira Con un salto se relaja Vale, vale, vale ¡Wow! A los dos Vale, vale, vale Ya veo cómo vas Vale, pues vamos a relajar Otra zona Ahí llevas Ahora te relajamos Otra más Para que se calme un poquito, hombre Que está muy nervioso Ya está, ya está Uh, le he puesto enfadado Otras dos zonas Vale, vale A la cara, ¿no? Pues ahí me da pena pegarle a la floruga Con las majas que son Toma, floruga acá Vale, si le das en la cara Se pone entero colorado Vale, ya lo pillo Vale, tampoco es un problema Que esté colorado Pero... Te voy a dar igual, ¿sabes? Ataque, le hice A la cara Venga Ahí ¡Ah, no lo hacemos nada! No lo hacemos nada Tenemos que calmarlo Vale, 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 vale Ya lo pillo Buah, ya nos va a hacer un ataque Súper loco, verás Vale, 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 vale Ahora, ¿qué va a hacer? Buah, once, tío Ojito, eh Ojito Vale, 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 vale Ya lo pillo, ya lo pillo Ya lo pillo Hay que relajarlo un poquito Porque si no Nos va a hacer cacota, chaval Uno Y dos Vale, 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 vale Bien, esa parte Bien, 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 bien Vamos Uno Y dos Vale, Mario Te toca a ti Venga, la relajamos ahí un poco Plas, plas Y luego le metemos el especial Lo que sea Vale, solo hemos dado uno No hay problema Vale, 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 vale A ver Luigi que le meta A alguno de estos de aquí Ahí estamos Para no, para no cabrearlas ¿Sabes? Y ahora sí le metemos el tándem En la cara Ahí, en la cara Plas Plas Y... Mario Pero si le dan el momento, tío ¿Qué me cuentas? Hola, hola Lo tiro súper rápido ahora, ¿eh? Bueno Bueno que me matan al Luigi, tú Bueno que me matan al Luigi Ojito, ¿eh? Vale, yo era un champiñón normal Me vale Son 30 de vida, tío Venga, cómetelo, anda Y el Mario se va a comer otro también Vamos Al paso que va Venga, Mario Comete otro también Tenemos champiñón de sobra Tampoco pasa nada Pero me da rabia, ¿sabes? Porque ahí me lo había saltado Vamos Vale, hemos dado la cara justo Ya le podríamos dar un lado Que no fuera la cara, hombre Vale, vamos ahí Bien ¿Ya o qué? Bien, perfecto Venga Ahí Uno Y dos Vale, vale, vale Ahora Mario Otro No sé por qué salto dos veces Con una seguro que vale Pero bueno Vale, se enfada Nos tiraba por criesta ¿Algo más? No Voy a poner así con una vale Vale, pero se caen así como mal Pero bueno Es que es tontería, ¿sabes? Que salte dos veces Pero bueno, yo lo hago No pasa nada Vale, vale, vale Ahora nos va a atacar ahí Vale, vamos a dar en una No pasa nada Uah, pero es que Ante Mario me ha liado muy gorda ahí, ¿eh? Venga, vamos a darle la cara ahora Ahí estamos 46, bien Oh, oh Ah, aprendió la habilidad nueva Bien Uh, chaval Pues la vamos a hacer luego Vale, el super ataque bala Ah, ya está muerto Ve, por fin Ay, me da pena, ¿eh? Haber luchado con la floruga así Es que como... Es tan maja Vale, pantalón florido No sé si será mejor Oh, los 120 Uf, casi, casi de nivel, ¿eh? Oh, pobrecita Ay, qué pena A ver, vamos a ver ese pantalón florido, va No va a ser ni de coña mejor que el que llevo Pero... Pero bueno A ver, este no Es Luigi Ahí está Pantalón Ash Que es como Dios Me sube bastante la defensa Pero es que mira todo lo que me baja los demás O sea, la velocidad me la baja 52 Y el tan 10 La defensa mola, pero... Pero pegar rápido también, ¿sabes? Pegar el primero siempre es bueno ¿Sabes? Pegar el primero siempre es bueno Vale, vamos a ver Cuando ya no me dé tanto tan ¿Sabes? Cuando ya no me baje, por ejemplo, 10 de tan Porque ya, lo que sea Me ponga la armadura y me dé buen tan O lo que sea Las otras que me den Entonces ya me dará más igual ¿Sabes? Ya será más en plan de Bueno Me da igual cambiarlo No pasa nada Vale, pues ya tenemos todas las jugas Ya nos podemos ir de aquí Hazlo grandote, anda Ya nos podemos ir de aquí Recupérame Perfecto, perfecto Vamos por aquí Que tenemos que pegar un salto grande Venga, por ahí Cuando ya no me... O sea, ya os digo Cuando tenga suficiente tan Que ya 10 de tan Me dé igual O cosas por el estilo Bueno, vale Pero de momento Vamos, me voy a quitar esa armadura De aquí a siglos, chaval De aquí a siglos Es que es El dios O armadura Me refiero a ropa Ya me entendéis Me refiero a armadura Porque va en la parte De donde iría una armadura En un juego de rol normal Y corriente, vaya Vale, esto aquí Y grabar Y lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis, dadle un like Si me ha gustado el super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.